Mis queridas brujas, mis queridos magos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Murillo, aprendiz de hechicera, y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, una vez más, en nuestro pequeño espacio de meditación. Y bueno, fíjense que como que tengo el estrés de que desgraciadamente ahorita nuestro mundo está pasando por situaciones muy, muy, muy complicadas. Por una parte, tenemos esa terrible guerra entre Israel y Palestina, por otra parte, continúa la guerra entre Ucrania y Rusia, y por otra parte, por si fuera poco, todavía tenemos la presencia de huracanes, y este último Otis nos ha pegado con todo. Ha provocado una gran destrucción en el estado de Guerrero. Aquí en Michoacán también hay algunas inundaciones, pero no tan graves como en Guerrero. Y entonces es el momento de preguntarnos por qué nos estamos enfrentando a todo este montón de situaciones tan difíciles, por qué hay tantos cambios que nos parecen dramáticos, nos parecen fuertísimos. De repente nos sacan de nuestro balance, pero tenemos que pensar en algo muy interesante, y es que recuerda que absolutamente todo lo que nosotros vivimos y sentimos es perfecto. Perfecto. Recuerda, vamos a hacer una pequeña reflexión antes de entrar a nuestra meditación, y es simplemente que cuando nosotros decidimos encarnar en el planeta Tierra, lo hacemos para cumplir ciertos objetivos de aprendizaje. Entonces, todo lo que estamos viviendo tiene como única finalidad que nosotros aprendamos a vibrar desde el amor, desde la compasión, desde el servicio, y no que nos anclemos en la tristeza. Entonces, puede parecer para mí muy fácil, yo que estoy en la lejanía, que Acapulco me queda a 300 kilómetros, que Israel, Ucrania, Palestina, Rusia, me quedan exactamente del otro lado del mar, del otro lado del mundo. Pero resulta que tenemos que aprender a vivir y a aprender independientemente del estado, del espacio y del momento en el que estemos. Y te voy a decir qué es lo que pasa. El planeta Tierra en realidad es una gran escuela donde nosotros cuando encarnamos, como te dije hace un momento, decidimos venir a vivir diferentes experiencias. Decidimos venir a sentir la experiencia humana para convertirla en diferentes aprendizajes. Entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo en este momento? Y hay aprendizajes que yo llevo a cabo de manera individual. Yo, como Alejandra Murillo, tengo que aprender ciertas lecciones en la vida. Yo, como miembro de una familia, tengo que aprender otras experiencias, como miembro de un estado, como miembro de un país, como miembro de un planeta. Entonces, en este momento y en cualquier momento en el que enfrentemos a diferentes dificultades, debo de entender eso. Estoy aquí para aprender, para sacarle provecho a esa situación, para que eso que tanto me duele provoque en mí grandes cantidades de amor y de compasión y me permita manifestar el amor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que a pesar de que estoy tan lejos de esos lugares donde hay tanto sufrimiento, simplemente confío, confío en mí, confío en la divinidad y confío en que todo lo que está sucediendo es perfecto. Porque mi mente humana es tan pequeña que traza un plan de estudios, un plan de trabajo, un proyecto de vida, pero la mente suprema, la mente del gran espíritu, en su inmensa sabiduría, dice, no, lo que te hace falta aprender es esto, pum, y ahí te va una situación. Y pum, ahí te van diferentes circunstancias a las que te tienes que enfrentar. Y resulta que nosotros nos damos de topes y decimos, oh, esto es un castigo divino. No, no es un castigo divino, es una muestra de que eres grande, de que tienes el poder para enfrentar las situaciones con amor, con compasión, con tolerancia, con fortaleza. Y algo más importante, brujas, algo que es importantísimo, estamos a salvo, estamos bien. Estás bien, observa tu pequeño mundo, observa tu casa, tu trabajo, tus amigos, estás bien. Entonces eso te hace una privilegiada, un privilegiado, porque estás en la posición de dash. A lo mejor no puedo mandar hasta Palestina una caja de pañales para los bebés, pero sí puedo mandar una oración. Pero sí puedo pedirle a los espíritus, le puedo pedir a los ángeles que muestren la compasión y que hagan que todas esas personas que están sufriendo manifiesten la sabiduría y la fortaleza. Y sobre todo la confianza, como te dije hace un ratito, la confianza en ellos mismos y en la divinidad. Entonces hoy estamos en la posición de ayudar, brujas y magos. Estamos en la posición de servir, de mostrar compasión, de mostrar amor y de sentirnos infinitamente agradecidos porque todo está bien. Porque desgraciadamente esas personas que ahorita están sufriendo eligieron esta situación para aprender. Eligieron desde su alma, desde la sabiduría de su alma, esta experiencia tan difícil para trascender, para evolucionar, para convertirse en mejores seres humanos. Entonces, eso a mí me parece extraordinario. ¿Y qué les parece? Oye, después de este choro mareador, ¿qué les parece si nosotros comenzamos con nuestra meditación? Porque me da muchísimo gusto verlas. Me siento muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y me siento más feliz de que sí nos dejen, sí nos dejen, brujas, en este canal de Aprendiz de Hechicera. Y que, oye, que nos lo quieren tirar. Yo no sé por qué nos lo quieren tirar. Yo no sé por qué nos denuncian si lo único que hacemos es unirnos para ser más fuertes, para ser más bellas de lo que ya somos. Pero bueno, el gran espíritu nos acompaña. Y hoy es el día en que unamos nuestros corazones brujitas y magos del mundo para poder hacer sentir a todos nuestros hermanos que están sufriendo que es fácil enfrentarnos a los desafíos, que es fácil salir adelante confiando en la divinidad. Entonces, regálame tus corazoncitos, regálame tus likes, mándame un saludo. Yo te mando muchos saludos. ¿Y qué te parece si ahora mismo comenzamos ya con nuestra meditación? ¿Les parece bien, mis amadas brujas, mis amados dos magos? Y quiero que esta reflexión se quede en tu corazón para siempre, al menos en esta vida y en esta dimensión. Todo es perfecto. Las situaciones están diseñadas para nuestro más alto bien, por más dolorosas que parezcan, por más difíciles que parezcan. Es para pulir este diamante en bruto y convertirlo en la joya más hermosa de la creación. Entonces, pule ese diamante, pule ese diamante, ¿sale? Muy bien, brujitas. Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar haciendo estas grandes y profundas respiraciones para estar en un momento de paz. Inhalamos profundo. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Con cada inhalación sentimos como el aire llena nuestros pulmones, llenándonos de vida. Inhala. Y con cada exhalación sentimos un más profundo estado de paz. Inhalamos. Exhalamos. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhalo paz. Exhalo paz. Inhalo confianza. Ahora, exhalo confianza. Inhalo alegría. Exhalo alegría. Y quiero que comiences a sentir tu cuerpo, quiero que comiences a sentir esta paz, que comiences a sentir como tu cuerpo te regala ahora nuevas sensaciones distintas a las del estrés, al miedo o al cansancio. Sientes la tranquilidad en tus músculos. Sientes cómo se relaja todo tu ser, incluyendo tu carita llena de tensión. Y vamos a llevar nuestra atención al corazón. Y vamos a sentir su latido. Y vamos a sentir cómo ese latido comienza a enviar pulsos de amor que resuenan en todo lo que nos rodea. Porque tú eres luz, tú eres amor, tú eres perfección. Y eso es lo que en este momento manifestamos en tu mundo. Siente cómo tu corazón, esa gran máquina de amor, simplemente irradia amor, irradia la sabiduría y la luz que tú eres. Y ese corazón te enlaza con el corazón de la Madre Tierra. Y te enlaza con el corazón del Gran Espíritu. Y observa una vez más tu ser. Y visualiza a todas las brujitas y brujitos que están aquí y que no conoces. Pero que puedes sentir su alma y desde tu corazón te enlazas al corazón de todas las personas presentes en esta meditación. Y te das cuenta de que enlazando esos corazones hacemos una gran red que comienza a envolver de amor a todos esos lugares llenos de sufrimiento. Y desde lo más profundo y sabio de tu alma, agradeces que hoy estás bien y estás en la posición de ayudar. Estás con el enorme privilegio de poder dar. Y te das a ti y te das a ti y das lo más valioso que tienes que es tu amor, tu compasión, tu acompañamiento. Visualiza cómo desde tu corazón salen pequeños rayitos de luz rosada. Que envuelven esas situaciones difíciles que vive nuestro planeta. Y también esas situaciones difíciles que tú de manera particular hoy estás viviendo. Envuélvelas con esa luz rosa de tu amor, con esa luz rosa que sale de tu corazón para demostrar compasión. Y vamos a agradecer que tenemos la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para entender que son pruebas que nos manda el universo para volvernos cada vez mejores. Y las aceptamos con gusto. Y aunque a veces sufrimos, agradecemos esta enorme oportunidad de evolucionar. Y al exhalar, hacemos que esos rayitos rosas que salen de nuestro corazón sean más y más grandes y puedan envolver también a las brujitas y magos que nos están acompañando en esta gran red. Y envolvemos las situaciones difíciles a las que ellos se enfrentan. Y sentimos al mismo tiempo como ellos nos envuelven con su amor. Y quiero que sientas en tu alma esa enorme dosis de amor que todos estamos generando juntos y que nos hace fuertes y que nos hace invencibles. Siente el amor de todo lo que te rodea. Ahora, quiero que lleves tu atención a tu cuerpo físico. ¿Qué sientes? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sensaciones te regala? ¿Está vibrando? ¿Está palpitando? ¿Tiene calor? ¿Tiene quizá un poco de mareo? Porque es este cambio de vibración, esta pequeña ascensión y comunión con los demás, los que provocan estas sensaciones maravillosas, disfrútalas. Permítete sentir en el cuerpo y en el alma todo el amor del que somos capaces. Ahora vamos a visualizar que en el centro de nuestro corazón nace una pequeña estrella. Una pequeña estrella llena de amor. ¿A dónde la quieres enviar? ¿Qué es lo que quieres envolver de amor? A nuestros hermanos de guerrero azotados por el huracán. A nuestros hermanos enfermos. A nuestros hermanos que están en guerra. A ti misma, a ti mismo. Alguna situación que estés viviendo y que te sea difícil. visualiza como esa bola de fuego rosa la envuelve y la comienza a transformar en sabiduría. A mi casa. A mi casa. A mi casa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque recuerdas que todo es un contrato álmico Que todo es perfecto Que duele Pero el sufrimiento nos da enseñanzas Y es perfecto Por eso lo sentimos y lo dejamos ir Por eso lo sentimos Y permitimos que se vaya Mientras más amor damos Más amor nace de nuestro corazón Envía todo tu amor A esa situación complicada Para que te muestre su sabiduría Inhalamos profundo una vez Exhala Inhalamos profundo Por segunda vez Exhala Inhalamos profundo por tercera vez Retenemos un poquito Exhala Exhala Comenzamos a mover un poquito nuestra cabeza Nuestros hombros Tus manitas, tus pies Tomamos conciencia de nuestro cuerpo En una vibración diferente Tomamos conciencia del espacio en el que estamos Y cuando estés lista, listo Abre tus ojitos Y puedes regresar a la aquí y a la ahora espero que les haya gustado esta meditación mis amadas brujas y magos espero que sientan en su cuerpo en su alma, en su espíritu una enorme dosis de paz pero sobre todo espero que tengan la confianza en ustedes la confianza en que tu alma eligió vivir esto por tu más alto bien les agradezco muchísimo todos estos momentos que me regalan y les recuerdo que está también nuestra página solo ángeles aprendiz de hechicera MX aprendiz de hechicera en TikTok en YouTube por eso de las amenazas de que nos quieren tirar esta página no van a poder porque nosotros, mi querida Pimienta mi querida Florecita Nelida, Sharon nosotros vamos a seguir trabajando Araceli con amor desde el corazón para todas ustedes esperando poder aportarles un poquito de alegría en esta vida cotidiana muchísimas gracias brujas regálenme sus comentarios regálenme sus corazones y qué les parece si nos vemos el próximo jueves igual a las nueve y media para continuar trabajando desde el alma para nuestra propia ascensión Florecita vamos con todo Maica no nos vamos a rendir vamos a seguir trabajando para la luz desde la luz y sobre todo porque las aquí presentes Timienta somos hermanas en la luz mi querida Lupis les mando un abrazo muy fuerte Rosa Mari les mando un abrazo gigantesco por parte del equipo de aprendiz de hechicera y no olviden que las quiero mucho de verdad y les agradezco tanto que sigan en nuestra página y que nos manden tantos mensajitos gracias, gracias infinitas nos vemos pronto y que el gran espíritu las llene de sabiduría de bendiciones de abundancia y de muchísima muchísima alegría feliz vida a todas brujas nos vemos el próximo jueves mi querida Lore Panchana es un hecho jueves nueve treinta de la noche hora del centro de México aquí nos vemos para continuar con nuestro trabajo de luz feliz vida brujas